La primera lectura de hoy está tomada de la Carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4. Hace poco comentábamos sobre aquella frase tan fuerte, tan dramática de San Pablo cuando dice «Todo lo considero basura comparado con Cristo». En su momento explicamos que el sentido más propio de esta frase es «Para mí Cristo es el valor que le da valor a todo. Todo tiene que medirse en función de Jesucristo». Parece ser ese el sentido fundamental. Todo debo medirlo en función de Jesucristo. Una de las implicaciones de esa manera de hablar es que evidentemente Cristo, en su bondad, en su misericordia, puede llevarnos por muy diversos caminos. Puede suceder que a través de la amistad y a través de la buena acogida de algunos de los que nos escuchan, el Evangelio se extienda. Pero también puede suceder que la oposición, incluso rabiosa, de los que nos atacan, sirva para testimonio de la calidad del amor que tenemos por Cristo. Así que, una acogida bondadosa y amorosa, o una acogida agria y llena de odio, pueden servir cada una a su modo para la gloria de Cristo. Esta es la base para las afirmaciones que encontramos en la primera lectura de hoy. Dice Pablo, «Sé vivir en la pobreza y en la abundancia». Quiere decir que este hombre era como una especie de estoico, según la escuela filosófica de la antigua Grecia. Se supone que el estoico es aquella persona que sabe mantenerse, podríamos decir, distanciado de las circunstancias que le rodean. De modo que, estando por encima de las circunstancias, las ve venir y las ve acabarse sin mayor drama y sin mayor preocupación. ¿Es estoicismo lo que está predicando San Pablo aquí? ¿Que no nos importe si tenemos o si no tenemos? ¿Que seamos indiferentes y que permanezcamos en una especie de altivez? Se podría decir, «Estoy por encima de todo eso, eso no me afecta». Hay una expresión que a veces se utiliza en mi país, «Me resbala, todo eso me resbala, tengo cuero duro, si me reciben bien, perfecto, si me reciben mal, tengo cuero duro». Decía por ahí, uno que se enorgullece de su orientación sexual gay, decía, «Tengo piel de rinoceronte, tengo cuero duro». ¿Es eso el Evangelio? ¿Es tener cuero duro? Significa que no nos importen las opiniones, o que no nos importen las preocupaciones, las objeciones, las críticas, o la buena acogida, la amistad, el cariño de la gente. Cualquiera que conozca a Pablo se da cuenta que esa no puede ser la interpretación de sus palabras. Lo que él quiere para nosotros y lo que él vivió no es una especie de indiferencia, una especie de estoicismo, otra palabra semejante es ataraxia, una especie de ataraxia, distante de todo, nada me afecta. No, no es eso. Más bien de lo que se trata, es de estar atentos al momento en el que vivimos, y descubrir en las circunstancias en que estamos, aquello que puede ser gloria para Dios, así al principio no lo parezca. Es estar dispuestos a utilizar para el Evangelio, la pobreza o la riqueza, los aplausos o las detracciones, las persecuciones o el cariño de la gente. Es tener de tal manera ese centro en Jesús como para decir, todo eso puede servir, y de hecho todo eso sirve para la gloria del Padre, y del Hijo y del Espíritu.